Bueno, era una experiencia maravillosa, por supuesto. Yo tuve la posibilidad durante el año Fulbright de investigar un tema que en el momento era de alto interés de algunas entidades acá en Colombia, que era el tema de reintegración socioeconómica de población desplazada, especialmente en los cascos urbanos. Entonces, pues estuve en el momento trabajando con la Universidad Nacional, la Universidad Externado y las Naciones Unidas en un análisis de la situación de los desplazados en las ciudades, sobre todo en Bogotá. También era una experiencia que me dio la oportunidad de conocer todo lo que es Colombia, viajar, hacer muchos amigos colombianos y desde casi el primer mes me di cuenta que quisiera quedarme en Colombia a largo plazo y aquí estoy casi nueve años después trabajando en Colombia. Me gusta la variedad de elementos de Fulbright. Yo creo que Fulbright le permite a uno unir lo que es el académico con la parte más de práctica, digamos más aplicable en el terreno. Y eso es lo que me gustó mucho, eso no era solamente académico, no sería solo un estudio, sino sería, digamos, una experiencia laboral en un tema que la escogen el estudiante, pero le da la posibilidad de vincularse con, digamos, las universidades y diferentes académicos y tener esa base conceptual, esa base teórica para el trabajo. Entonces, pues, no, muchas otras veces que había visto eran uno u otro, era o solo la práctica o solo el estudio académico. Y lo que me gustó de Fulbright es una unión de esas dos esferas de intervención y le permite a uno aprender mucho más en ese paso, porque se puede ver día al día en el trabajo con una organización local lo que está estudiando en los salones de las universidades. Pues que aprovecha totalmente la experiencia, yo creo que el parte, digamos, el elemento más triste de Fulbright es cuando acaba la beca, porque probablemente se da cuenta, muchos se dan cuenta después, que tan afortunados eran para tener la experiencia de vivir un año en otro país, con la libertad de investigar un tema de interés. Entonces, yo diría que hay que aprovechar el año en todos los sentidos posibles. Hay que realmente aprovechar la red que es Fulbright. Fulbright está conectado con algunos de los intelectuales, empresarios más exitosos del país,